Trump busca apuntalar su dominio ante los dos rivales que siguen en pie en esta segunda parada hacia la nominación presidencial republicana a New Hampshire. Este estado moderado del noreste es la esperanza de Nikki Haley para recuperarse de su tercer puesto en Iowa, por detrás de Ron DeSantis. El expresidente no para de sumar apoyos en el partido y la campaña eleva el tono. Cuando tienes 80 años es lo que pasa, lanzó Haley a Trump un día después de que el republicano la confundiera, al parecer, con Nancy Pelosi, afirmando que estaba al cargo de la seguridad durante el asalto al Capitolio. Me hice un test cognitivo hace unos meses y lo clave, replicó Trump. El exmandatario, por su parte, afirma que no es lo suficientemente dura ni inteligente, no la respetaban, no puede hacer este trabajo. Él la nombró embajadora de Estados Unidos para la ONU durante su mandato. ¿Cuál es la importancia estratégica de New Hampshire? Es la primera votación convencional en las urnas de la contienda por la nominación presidencial, nada que ver con los caucus, donde se vota a través de un particular sistema de asambleas. Además, el 40% de los votantes no está afiliado a ningún partido, así que es un buen sondeo para comprobar qué candidato puede tener más éxito entre los indecisos cruciales en la reñida carrera hacia la Casa Blanca. El Partido Demócrata, en cambio, ha roto la tradición centenaria y dará inicio a su campaña electoral el mes que viene en Carolina del Sur, que catapultó la candidatura de Joe Biden en 2020.